Socorranos, sanguileños, bumangueses, apenas algunos primos de esta familia que crece Parados en la raya caminamos sin miedo, antes que cualquier cosa esta tierra va primero Acá se piensa en el progreso, nunca en la guerra, desde el cañón con sus ríos a la meseta Si la mano se levanta y el puño se cierra, somos nosotros labrando el futuro de nuestra tierra Gente que lucha entrenando su cuerpo y mente, que va contra las cuerdas dándole con mano fuerte Vamos al horizonte mostrando el aguante, somos santandereanos siempre echados pa'lante El ciclismo se ha convertido en la nueva fantasía de los jóvenes Muchos desean ser campeones en muchas ramas de este deporte Ser como Nadia Quintana en montaña o Mariana Pajón en BMX Esta última es una rama del ciclismo en la cual montados en una bicicleta ligera de tipo normal O Cruiser, como dicen los expertos, se compite con otros corredores para ganar una competencia Basada en la habilidad corporal y la velocidad con la bicicleta Las categorías del BMX se dividen en tres, chicos, junior y elite Y asimismo estos se dividen en edades El objetivo de todo deportista de BMX es llegar al campeonato mundial Ahí obtener la gloria eterna, la W que puedes poner Adelante de tu cicla que certifica que eres de los 8 mejores del mundo Y es que hay algunos seres en este mundo nacidos para hacer una tarea en específico Aquellos que podríamos llamar verdaderos echados pa'lante Una de estas personas es Juan Felipe Camargo Que sin duda alguna nació para tomar una bicicleta y correr por una pista Su altura es de casi 90 centímetros Tiene pelo oscuro y corto ¿Pero qué es el BMX? ¿Es velocidad? ¿Es adrenalina? ¿Son saltos? ¿Es llegar a la meta a una enorme velocidad? ¿Es la bicicleta impulsándote a todo su poder? Son muchas las razones que motivan a Juan Felipe a seguir practicando día tras día Para ser el mejor Practicando de lunes a viernes de 4 de la tarde en el skatepark Debajo del Pieducto García Caen Sus orígenes como deportista se dieron gracias a su padre Andrés Camargo Que lo convenció de iniciar los entrenamientos en 2016 Juan Felipe se levanta más o menos a las 6 y media de la mañana Entra al colegio a las 7 Sale del colegio a la 1 Va a la casa a almorzar Después yo lo recojo A las 4 de él entra a entrenar Sale de entrenamiento más o menos a las 6 y media De ahí nos vamos a la casa, hacemos tareas Y más o menos a las 9 de la noche, 9 y media Se va acostando a dormir Juan Felipe lleva 3 años en bicicloss Y los 3 años los llevan en el Club Bike Champion Pero muchas veces para explotar un talento Para convertirse en un verdadero echado para adelante Es necesario la ayuda de otros A su padre se le suman otros 2 personajes Su entrenador, Rafael Quintero Vio en Juan Felipe unas enormes cualidades Venimos trabajando con Juan Felipe desde los 3 años Ya tiene 6 añitos Son 3 años de trabajo intenso Tanto trabajo como físico, como psicológico Es un niño que tiene mucho talento Es un niño juicioso para el entrenamiento Es un niño que es disciplinado Un niño que se deja enseñar Que se deja trabajar Entonces con él ha sido el trabajo Pues muy bonito, muy bonito la verdad Fernando Castellanos Habló de Juan Desea un enorme futuro para su nieto Ser campeón mundial Como es un niño No le queremos infundir Que sea obligado a los entrenamientos Él ha adquirido esa disciplina Y él mismo es quien pide Que lo traigamos a los entrenamientos Hoy son los departamentales Y su entrenador y su padre Confían en una victoria de Juan Felipe Empiezan las carreras Poco a poco Los corredores van pasando Entre ellos Juan Felipe Pero no todo es tranquilidad Ciertos accidentes detienen el evento Incertidumbre Decisiones Preocupación Heridos al hospital Es lo único que deja el lapso de tiempo Entre la 1 y las 3 de la tarde Los deportistas se enfrían Pero el sol No deja de estar a su máxima fuerza Finalmente Se reinicia la competencia Andrés Acompaña a su hijo De la rampa de salida Su hijo Se posiciona rodeado De muchos competidores Viendo a Juan Felipe Caer nuevamente Nos hace recordar Lo que pasó en Bélgica No pues primero que todo Jugó mucho La parte como Él iba de salud Allá se enfermó de gripa Tenía mucha tos Mucha congestión Y cuando íbamos entrando A la pista Omitó 3 veces Después Corrió las 3 mangas Le fue bien Al llegar a los cuartos Él iba en la tercera recta Y se pinchó Cuando salió Él me dijo Pero el problema Con esa llanta No es que solo Se le tenga que cambiar En neumático Sino se cambia Toda la llanta completa Y eso es con pegante Y toda esa cuestión Entonces tocó ponerle Otro aro Que no era el de la cicla De él Ni es una llanta Con la que él Estaba acostumbrado a correr Le influyó mucho Cerraron Después quinto Así sucesivamente Hasta que quedó De sexto Pero en las semifinales Un fallo mecánico De la rueda delantera Hizo que el sueño Se alejara completamente Para ellos Porque me choqué En el partido Yo no me di cuenta Entonces fue cuando Llegué a la carpa Que me di cuenta Como hay como Unas rejitas Y mi papá Me habla a mí Entonces mi papá Vino Y yo le dije Papi Se me pinchó La llanta Entonces él Me la cambió Volverá a pasar Lo que pasó En Bélgica Solo hay una forma De saberlo Compitiendo Juan Felipe Vuelve a ser campeón Nuevamente Llegando En primer lugar En las cuatro Carreras principales Me gustó Más Bélgica Porque creo Le gustéis Y también Porque fue A conocer La Torre Eiffel Hola Soy Juan Felipe Camargo Y soy una chava Para adelante